Y yo me dije, pero no sé cómo puede jugar en el flamenco. Y se ve usted, nosotros hacemos palmas, hacemos gimnasia en las palmas. Y estamos cantando, hacemos ejercicios en la boca. Y además estamos, lo más importante, más o menos en otras palabras me lo dijo, estamos recitando poesía, estamos cantando poemas ahí en el flamenco. Y me he descuadrado. Digo, ¿cómo es posible esto ocurra no en una Andalucía tipo Jerez, tipo Adi, sino en Cartagena? Y tras esto, esto hace ya más de 20 o 25 incluso años, y me dijo, me pregunta uno, ¿a usted le gusta el flamenco? Y yo le dije, a mí no es que me gusta el flamenco, a mí me apasiona el flamenco. A mí el flamenco lo llevo en la sangre, lo llevo en los genes, es mi forma de vivir, es mi forma de sentir, es mi forma de pensar. Y es mi forma de ir por la vida. Dice, yo quiero ser flamenco, me dijo uno. Dice, ya lo eres. Dice, sabes, a las palmas mejor ello, y era cierto. Ello fue hace muchos años. En estos últimos 30 años, parte de mi vida, la he gastado, y muy bien gastada a mi entender, en todas las disciplinas, en todas las asignaturas, en todo lo que rodea el mundo del flamenco. Tanto en el plano de la literatura, como de la poesía, como de la música, como de la vertiente artística, o la vertiente antropología, que también lo tiene. Y, por supuesto, una visión espontáneamente sale del artista cuando lo es, y puede decirnos algo que quizás nos lastime. En el flamenco se utiliza mucho la palabra lastimar, ejarse, lamentarse. Porque el flamenco es una heja, es una heja vanga. Tenemos las personas de poder comunicarnos con los demás. Ciento, siento enormemente, este mundo no tenga la comunicación, y a mi modesto entender, debiere tener. Este es un mundo, a veces, no muy afortunado, lo diremos rebajando el tono, pero, ¿sabe que uno puede tener una forma de manifestarse sin que los demás? Pues a uno le puede decir nada. Uno cree el flamenco es cultura, el flamenco es arte, el flamenco es poesía, y el flamenco es un mundo apasionado. Cuando te enganchas a él, cuando te sientes miembro de esa homunidad flamenca, cuando homunía tus ideas, cuando te homunían la tuya a los demás, cuando te vas haciendo mayor y vas penetrando a veces más en ese mundo, te enganchas de tal manera, y ya no puedes salirte de él. No es como una droga, ni tampoco como una fiebre, es una pasión, es un amor, es algo muy importante que nos sucede a las personas, estamos muy metidas en el flamenco. Yo la mejor alta, el mejor consejo, si me permitís, que os pueda dar, es ameis el flamenco, eis el flamenco. No se puede amar lo que no se conoce, solo se puede querer a lo que se conoce. Entonces, si vosotros no conocéis el flamenco, a lo mejor en mis palabras, no están allendo en el destino que yo quisiera. Pero si alguno tenía alguna idea mínima por poco que sea del flamenco, intentar, intentar penetrar en él, a ver qué pasa después. Vosotros tenéis en vuestra casa muchos CDs de muchos artistas modernos y tal, ¿no? Sabéis, esos CDs se ponen de moda, los usáis hoy, mañana, pasado mañana, todos los días, hasta tres, cuatro, siete veces. Y os habéis de llevar por una música que se ha puesto de moda en un determinado momento. Pero esa moda a este CD le sustituye dentro de una semana a otro, y otro, y otro, y otro. Y ya de los primeros no os acordáis, ya no los ponéis, ¿verdad? Tenéis cien o doscientos CDs en vuestra casa. Pero solamente ponéis los cuatro o cinco últimos. Y estos últimos llegan también a ser apartados a otro rindón para usar otros nuevos que han salido y que están de moda. Hay un consumo, evidentemente, de música en esta relación. Pero lo importante de ello, me refiero en el Flamengo, vas a una gazonera a la de Lieras y observarás que allí hay unos CDs de la niña de los peines, de Chabón, de Manuel Torres, de nombre, quizás no hay, que no digan nada, pero de gente muy importante en el mundo del Flamengo que grabaron esos CDs, esos CDs, en otros soportes más antiguos, o de pizarra, o de vinilo, o el cassette, que lo grabaron hace cien años. Y todavía seguimos usándolo. Y todavía seguimos amamantándonos de esos sonidos, de esa forma, de hacer el antes. tan vigente, no lo dejamos tirado. Entonces necesitamos usarlo así todos los días. Lo mismo ese CD nuevo que habéis comprado hace dos semanas. Necesitamos usarlo todos los días. ¿Qué diferencia hay entre una cosa y otra? En la primera de las que os hablaba de los CDs que comprais, que debéis de seguir comprando y usando porque tenéis la edad propia para ello y además es bueno que lo hagáis. Pues estos CDs que estáis usando están ya como desahuciados y sin embargo en el flamengo sigue en vigente. Esto es una harta de autenticidad que perdura y que tiene un referente en el tiempo que no se pierde. Si vais a un espectáculo cualquiera que fuere y veis que os hablan que os andan en esta donde hay una para una para cerdalia de instrumentos de iluminación de micrófono de ambientación de vestuario de unos bafles que ponen la voz mucho más allá del campo de fútbol ¿no? Y resulta que después suben allí a cantar un grupo y hacen playmas. Lo habré visto mucho en televisión el playmas. El flamengo no. El flamengo no tiene playmas. El flamengo son dos personas. Una con guitarra y otra sin ella cantando. Y esto tiene que funcionar y ahí no hay prueba. Ahí solamente hay un micrófono una guitarra y dos personas sentadas a la de una en una silla. Y ahí no hay toma una ni toma dos ni toma tres ni vamos a repetir. A ir a la primera tiene que salir y tiene que salir bien. Ahí no hay playmas. Esto es un rasgo de una identidad muy importante que tiene el flamengo respecto de otras musías. Pero podéis hacer cuanto experimento digáis queráis hacer con las musías. Podéis aprender Zolfeo. Recientemente ha muerto quizá el guitarrista más importante de todos los tiempos. Sabéis, Pago de Lucía. Bueno, pues bien, este artista, este gran artista Pago de Lucía ya ha muerto. No sabía Zolfeo. No había estudiado Zolfeo. Y me preguntaréis yo no sé Zolfeo tampoco. ¿Y cómo es eso, Luis? Pago de Lucía no sé Zolfeo. La capacidad que tiene y la importancia que reúne una persona que quiere y hace de su vocación en tu especialización un genio supera todos los escritos y todos los pentágrafos que se hayan podido hacer y deshacer en el Zolfeo. Vosotros sois jóvenes podéis usar una guitarra de pago y quizás no os diga nada. Pero el primer día uno nunca se aprende bien la lección. Ni el segundo día ni el tercero. ¿Cuándo se aprende bien la lección? Cuando uno entra en la lección. No cuando la lección está por un lado y uno por otro, sino cuando uno entra en la lección, cuando se hace alguno de la importancia de la lección. Cuando uno está hablando o leyendo la lección y la está incorporando su adentro. La está masticando, la está digiriendo. En este momento es cuando tú te sabes la lección. Si no, cuando pasan tres meses o seis meses ya se te olvida la lección. Paolo de Lucía todos los días tocaba la guitarra. A Paolo de Lucía jamás se le podía olvidar la lección. Paolo de Lucía ha muerto y ha muerto con él y se hace lo que anticipaba antes el guitarrista más importante en el mundo. Y quizás de muchos años por venir. Si me concedéis un minuto nada más y va a empezar a tocar la guitarra y después me vais a preguntar a vosotros si me concedéis un minuto nada más os quiero también trasladar este mensaje. La poesía sigue siendo un arma agrada de futuro. La poesía es el vientre dialéctico del lenguaje por el cual se sublima la comunicación. la comunicación entre las personas sucede también y quizás mejor en otros aspectos a través del mundo de la poética. La línea española, la línea flamenca, la línea andaluza se sirve prácticamente de la poesía para decir su mensaje. Dos ejemplos hay una letra que dice hasta la fe mía del bautismo la empeñé por tu querer ahora te vas y me abandonas malas puñalas te de. Bien, resulta antiguamente no había registro ni juzgado y las personas teníamos un arné de identidad que no era tal en un registro era en la iglesia donde nos bautizamos entonces allí esa era la identidad de las personas donde aparecía Fulano de Tal fue bautismado en Fechadá en tal sitio ese era el arné de identidad que teníamos. Pues bien, este gitano que se llamaba Manuel Torres que cantaba esa letra decía hasta la fe mía del bautismo hasta su propia identidad la empeñé por tu querer ahora te vas y me abandonas malas puñalas te de. Veis el encanto que tiene y el mensaje que tiene ese poema una cuarteta con cuatro versos cada uno de ellos de ocho ciladas o con cinco versos en tía. Esta otra letra dice a la tierra solamente le cuento los m pasas porque no encuentro en el mundo personas de confianza se va al otro mundo sin dar norte ni guía ni recado alguno porque no encuentra personas de confianza. Bueno, pues esto es el flamenco. A mí el flamenco me apricionó hace muchos años. El flamenco le debo mucho al flamenco muchísimo le debo al flamenco y a los flamencos. Le debo el haberme formado humanamente. Le debo el estar hoy con vosotros es una maravilla pero una maravilla pensar en unos niños en un colegio desde un tiempo a ese de chables de flamenco esto era inventable hace 20 o 25 años. Y os manifestáis como habéis manifestado yo soy una persona de tan nevuesa como vosotras como vosotras. Yo no tengo más títulos que podáis tener vosotros. Yo soy una persona de familia humilde. Yo soy una persona que gusta del flamenco y siente el flamenco en sus venas pero no me da ese mayor mérito que pueda tener otra persona de otra actividad. Habéis apoyado algo unos amigos míos inventaron hace ya mucho tiempo se llamaban los amigos de Luis Soler y decían de querer solicitar la medalla de Andalucía para mí. Habéis conseguido lo que no ha conseguido nadie y al decir nadie no es un piropo o sexo lo que no ha conseguido mil y pico de firmas ni en ningún pueblo me han dado en ningún pueblo de Andalucía haciendo Potrín como es un pueblo mucho más pequeño que Jerez que Adi y montones de ciudades muy bajo españolas. Bueno pues esto para mí ha sido una novedad y también quiero cuantificar y cuantifico el esfuerzo que habéis hecho el homo lo habéis hecho a través de nuestro amigo Pedro pues me ha ido contando vuestra forma de ir haciendo todo este trinclado haber hecho a mí toma la desactivación evidentemente pero no me la han dado y no me la han dado porque hay otros mejores ellos y se la han dado a ellos y lo importante en este caso pues tengo es decir es participar porque al participar se comunican las ideas si no se participa uno era un poco aislado y lo importante de ellos no ha sido en medio de la medalla sino la cantidad de personas de miles de firmas me ha habido y eso es lo importante porque la medalla me la ha habido vosotros vosotros me ha habido la medalla Otrín Jerez Málaga Sevilla Ordo Bajaé montones de ciudades andaluces españoles me ha habido la medalla y yo os pido escuché a Pepe Aguilera que no es guitarrista ni es profesional es un hombre amante de la guitarra enciende dolorido por ella porque el flamengo también es dolor bueno Pepe lo que tú dirías lo que quieras ¿te vas a responder un buen álbum? yo no yo no portugués do de la guitarra do de la Gina Esto lo decía a la compás. Puedo preguntar algo, por favor. Sí, sí, habla, yo te he oído desde ahí. ¿No ha escrito algunos discos? ¿Discos de musicales? ¿Ha escrito algunos? ¿Yo he escrito algunos discos? Pues sí, yo he hecho unos cien y pico de CD y discos de vinilo. ¿Sí? He dirigido colecciones donde algunas colecciones tienen 40 CD, otras tienen 10, otras tienen 5. Pero yo no he andado, evidentemente. ¿Cómo está? ¿Eh? Bueno, vosotros sabéis andar también, vuestras osas, es aún también mías. Y yo también sé andar algunas osas que también son vuestras. Venga, tantas preguntas, es mi bella osa, mi bella edad grande. Venga. Venga, dime. Pedro, esto no lo, estamos, ¿eh? Recuerda, yo te iba a pagar 2.000 pesetas a las preguntas de mis cienes. ¿Qué te va a pagar? ¿Vosotros habéis oído hablar de Amarón? Sí, sí. Habéis oído hablar de Amarón. Y habéis oído hablar de... De Lucía también, ¿verdad? E incluso de Cigala. Sí, sí. También. Y de algún otro artista. No los unos, los más, son mejores. Sino a ellos, una determinada parte de una comunidad o de un grupo entendido, saben o conocen, pues lo dicen. O sea, yo no digo que la onda sea una pintura extraordinaria porque yo no entiendo de pintura. Yo lo digo porque otros saben, me han dicho que la onda es una gran pintura, un cuadro. Bueno, pues yo voy a decir que el flamenco ha habido un mundo, hay un mundo de sensaciones mágicas. Esto me ha llevado a mí también a hacer poemas. Yo voy a leer y dar tiempo algunos poemas en el sentido de plasmo, mi inquietud, mi cultura, mi mundo, mi forma de ser. Pues el flamenco es una actitud ante la vida también, es una forma de ir por la vida. El flamenco no es solamente tocar palmas, eso no es, se trata de, se están divirtiendo, lo pasan bien, pero el flamenco se duele uno por dentro. Y yo decía en un diálogo en el ante, el ante se goza, el ante conmueve, se sufre y disfruta y hasta se padece. El ante se dice, pero no se explica, se hace y se expresa y se comunica. El ante se mete por dentro del cuerpo, por sangres y por venas, corazón, adentro. Dime es el ante, dime es el ante, es brisa de viento, fugaz como un rayo de un duro lamento, dime es el ante, no sé, no sé, no sé, no es el ante. Esto es un poema, gracias, escrito desde la vertiente de uno estar usando, de uno el preguntarse es el ante, de uno el saber, mira. Y un recuerdo, a un, a mi primera vez estuve en la sierra, en Tierra Nevada, esto fue allá por julio del 77. Yo había salido de un, de una campaña electoral durísima, que era ello entonces, más o menos, ojiendo filmas, como vosotros habéis hecho, recientemente, para una gente que se presentaba, una candidatura. Y ese día subí a la sierra, la primera vez en Vila Nieves, en Vila Nieves en Antidad, yo la había visto por el telediario, la había mirado, poniendo alza en el suelo, pero en esa Antidad tan hermosa, en ese espacio de tiempo tan, tan grande, un guista de verte tan, en lo harto, de ver la ciudad bajo ti, bajo tuya, pues me movió, me hizo pensar, ¿no? Y dije esto de Granada. Romance a mi Granada. Recuerdo imborrable de ella mañana, de luz encendida, de luna encantada. Aminé sin prisa, por sus alameda, sintiendo su brisa en mi avellera. Una vez allí, detuve mirada, y erguida ante mí, sus tierras alzaba. Estaba en las puertas de mi Andalucía, divisé los muros de esta tierra mía. Descubrí sus barrios, sus zonas gitano, y me he de empapado de cantos amargos. Y por las paredes de su vieja alhambra, murallas y adobes, horriendo, saltaba. Subí a la colina, a la Sierra Blanca, y a su pico alto, en un acel le llaman. Una vez arriba, ambos miré, respirando el aire, su aroma de miel. Vi barrios, vi plazas, vi ayes, vi ramblas, la ciudad entera a mis pies quedaba. Estaba tan alto, el aire tocaba, el cielo tocaba, su puro aire fresco, mis pesos llenaban. Sentado en la piedra, mientras descansaba, me quedé dormido, ya en la madrugada. Y tras mi despertad, o la luz del alba, miré a todas partes, a ella mañana. Esa mañana, en Granada, significó mucho para mí. Me acompañaba mi mujer, y una hija, que hoy tiene treinta y dos años, y entonces tenía una y medio. Este es el mundo del flamenco. Quizá os parezca triste, muy romántico, quizá un poco amargo, o quizá dulce, pero también alegre. No olvidemos que el único, junto con el italiano, el famoso alegro, esa es la sinfonía, el único palo, el único ante, el único ritmo, con fuerza, con cultura lírica, que tiene un ante, que se llama alegrías, es el flamenco. ¿Conocéis la alegría, es verdad? Sí. No, es un poquito por alegría. Yo soy un ante alegre, es un hombre. No, es un poquito por alegría, es un poquito por alegría, es un poquito por alegría. Este es el ritmo de alegría. Y tenemos también la bulería. La bulería es el ante más democrático que tiene el flamenco. Y le viene bien el apodo de democrático, el alificativo, porque la bulería incita, llama a la gente a participar, a tocar palmas. Es un ante bullicioso, es un ante, la gente fácilmente, o placer, difícilmente huyen de él. Quizá otros palos del antes le producen aburrimiento, pero ese precisamente es el que más acelera los ánimos. Ha gustado un poquito por bulería. ¡Suscríbete al canal! ¿Alguno de vosotros hace palma? ¡Suscríbete al canal! 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 la hacía un gitano viejo, que se llamaba Diego del Gastón. Este gitano tenía más frío y hambre, o quizás más hambre y frío. Y estaba, contaba él de otros gitanos, como él, o ahí el de la Paula, que estaba en la puerta de su casa, tomando orzón. Vivía en una choza. Y llegaron tres armarios, como se puede decir ahora, tres personas, tres hombres, muy altos, que medían dos metros, y se pusieron delante de él, estaba sentada en la cilla. Y cualquier de la Paula le dijo, en el inglés que él tenía, le dijo, por favor, quitarse de ahí delante, echarse a un lado, porque me estáis quitando lo único que tengo, el sol. El sol, le he dado por la mañana a la puerta de su casa. Por favor, quítense de ahí, se está anulando, me están quitando lo único que tengo, era el sol. Tenía más hambre que nadie en el mundo. Pero pasó a la historia. Y pasó a la historia como el gran antaor de un tipo de soleá, que se le conoce en el nombre de Alá. Quizás esto no diga mucho, pero yo lo cuento, porque muchas veces los nombres hacen recordar a los hechos, sirviendo a referentes. Y Guadir de la Paula, que solo tenía una peliza muy grande, rota, ya envejecida, tendría ya hace tantos años como él, y él contaba ya más de 60. Y con esa ropa se ponía a tomar el sol en la puerta de su casa. Él vivía en aquello de Alá. Y ahí muchas personas vivían muy malamente en ello entonces. Y el flamenco les dio vida, el flamenco les generó actividad. Se convirtieron en artista. Quizás ahora a su gente adelante, precisamente, o en el flamenco. A vosotros quizás no os haga falta. Ojalá no haga falta tener que andar para Homer. Y tener que bailar y tocar la guitarra para Homer. Eso es tremendamente delicado. Todas las guitarras cantas y bailas porque te gustas, porque lo sientes, porque lo amas, porque forma parte de ti misma, pero nunca bajo la necesidad. El flamenco fue, durante muchísimos años, una necesidad de supervivencia de mucha gente, de mucha criatura. Yo no sé si en otro cuerpo, en otro mundo, en otras flores, en otras mucias, porque no lo conozco. Te dan también estas mismas circunstancias. Pero, al igual que vosotros recordáis un hecho de pequeño que os ha pasado, de niños, algo que os ha dejado huellas es recordáis en vuestra vida. No ahora ya, sino cuando tengáis 50, 60 años. Yo voy a leer un poema que dice amor de niños. Amor de niños. Esto va dedicado no a todos los niños del mundo, sino a ellos niños y han pasado por esta situación. Y esta es una situación que creo que a todo el mundo nos ha pasado. Dice así, aunque destrocé tus fotos, no pude olvidar tus recuerdos. También logré romper tus hartas, pero borrar no puedo tus besos. Tan fijos he dado en mis recuerdos que fotos y hartas recogí del suelo. Trozo a trozo, la fui pegando hasta componer mi puzle de antaño. Qué lindos y hermosos momentos. Amor de niños que no cura el tiempo. Cuántos y cuántas locuras. Amor del niño que ni el tiempo cura. pues este poema dedicado a todos esos niños han vivido esta dura circunstancia porque es duro vivir enamorado tan joven y es duro no poder ese sueño se pueda realizar. Y es duro sobre todo el olvido y la pasión que uno pone cuando niño en esos menesteres y cuando ya uno está empezando a enamorarse y a dejar de enamorar. Vosotros tenéis esta edad. Ya tenéis esta primera edad. Ahí había gente que te quería preguntar algo, ¿verdad? Sí, venga. ¿Verdad? Sí. Que como me mantiene de tu trabajo por flamenco y todo pues hemos querido hacer un detalle como somos todas una clase que queremos hacer un homenaje y hemos hecho pues algunos detalles y me gustaría que te lo entregaran. Me digáis por favor no ponerme más colorado de la vida estoy. Sí. Bueno el día ahí el día ahí viene que se está. Lo dejamos hacer un rato para que es que pensé que ellos querían preguntar algo. Venga ahí se le quería preguntar algo. Venga ¿Cuánto llevas dedicándole a este rato? ¿Cuánto? Paso año. ¿Cuántos años llevo dedicado? Dedicado dedicado de por vida entera unos 25 años alternando con mi con mi trabajo yo estaba trabajando en un estudio de arquitectura estuve trabajando hasta el año 90 pues a un ritmo de 20 25 o 30 horas la semana. Después llevo años pues 50 o 60 horas la semana. ¿Eh? ¿Desde cuándo? ¿Eh? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Desde mi padre me usaba en mi asa una plaza antigua de pizarra. mi padre mi padre se llamaba Ramón mi padre fue cantador aficionado mi padre cantó con la línea de los peines con todos los artistas importantes de la línea con Manuel Torres con Manuel Vallejo y él ponía en mi asa de mi asa antigua de Vallejo de la línea de los peines de Manuel Torres y yo la acusaba cinco años o siete años y cuando pasó el tiempo por lo mismo que os decía ellos del novio de joven de niño yo me acordaba de unas letras y decía la avisa en mi cuerpo no me voy a poner otra y decía sálvame te pido otra una decía un mensaje distinto y yo ese mensaje lo tenía y era más de chico cuando yo ya con 15 o 20 años ya allá por los años 50 y tanto 60 hace pues empecé a escuchar de nuevo esas placas pues me dije esto lo escuché en algún sitio que hermoso fue el detalle de correspondencia que hubo entre mi padre y yo para que él me diera ese veneno por así decirlo por flamenco entre mi cuerpo los últimos años de su vida él lo pasó muy mal porque era una enfermedad y yo me lo pasé justo al lado de él días muchos días muchos días muchas tardes y él me decía como era antes como era una letra era el fandango era la bulería era el tango era la cigarrilla que me lo decía que me lo decía me lo decía estoy hablando del año 60 63 65 67 por ahí han pasado de eso pues 45 50 años yo llegaba a una peña flamenca había en Málaga que ahí todavía se llama un problema empalentonado un chiquillo con 12 años un sabiéndolo todo sacando peso al por mí y con una actitud muy humilde esta es la verdad pero yo iba en plan enterado pues mi padre me había contado de todo y sabía de todo y yo llegaba allí y hablaba de estas cosas y la persona con 30 y 40 años al lado de un chiquillo como yo tenía entonces 15 y 17 le empezaba a hablar su padre fulano de milano sultano y un día me llegó a decir pero este niño de ellos este niño sabe tanto de flamenco y si tu padre quiere ir mi padre es Ramón Soler tu padre es Ramón Soler con razón pues se me mete en el flamenco mi padre y a todos nos ha metido alguien siempre en el flamenco alguien no he muído solo he muído con alguien pero sabiendo donde tenemos que sí ¿qué canción flamenca le gusta más? ¿eh? canción flamenca canción me gustan tanto todas que no sabría distinguir ninguna pero hay una quizá tiene un matiz algo no tengan las otras sino tiene una situación y un momento para cantarse muy preciso y propicio es la soleá y la cigarrilla la soleá es el ante más majestuoso del flamenco y la cigarrilla el ante más dramático del flamenco la poesía se hace drama con la cigarrilla y con la soleá en alma la belleza del cuerpo de una mujer y su cabeza pensando en la diosa ¿cuántos libros he escrito? ocho siete ocho uno mucho nueve y ahora borado en diez o doce más ahora estoy ya ondo tres pero fin ya está adelante ¿eh? bueno yo traía un libro para vosotros ¿dónde está? oye o no no en la bolsa de pedra la tenieron ah vale ahora después daré no es mi último libro tampoco el primero pero un libro ha tenido un cierto impacto en la comunidad flamenca porque hablo del antahor más importante ha habido en la tierra hablo de de Antonio Mairena Antonio Mairena es ha sido el referente más importante en los andaluces tenemos de nuestra cultura en el plano lírio en el plano del estudio de la investigación y de saberse realizar profesionalmente a través de la historia este libro empezó un poquito lo suyo tiene hace 900 paidas un párrafo muy fino pues mi sobrino Ramón yo quiero hablar pues resulta que lo hicimos juntos yo no sé si yo hice más él o él más yo creo él hice más él puso más cosas que yo aquí en el libro creo mi sobrino hicimos un primer libro que se llamaba Antonio Mairena también en el mundo de la solera seguidilla ese libro surgió por Ramón me dice un día íbamos en la semana santa malagueña y dice Tito ¿dónde tienes esos papeles? tú llevabas olor estaba haciendo una investigación sobre la solera seguidilla y yo bueno pues ahí lo tendré en el mar y en algún sitio guardado yo siempre tenía un cuartito una especie de parchito donde he tenido mis cintas ordenadas mis papeles mis cosas desde siempre entonces empezó a mirar por ahí hasta lo encontramos y cuando nos entraba me dice tú quieres digamos este libro estaba interrumpido empecé en el año 62 o 61 Antonio Mairena murió en el 83 y ya no seguí pero en el 86 mi sobrino tenía 19 años me dice yo puedo escribir el libro este contigo es un libro verde así tan grande como este y dice tú y Ana yo no he visto una persona en mi vida con más apacidad de aprender con más certeza asegurar cuánto y cuántos datos estudiaba y oiga me puso de banderilla lo que no estaba escrito y esto esto no era así esto era pues verdad y esto y míralo está haciendo así para arriba pero son 20 años 21 años hoy es una de las autoridades más importantes en el flamenco en España y por ende en el mundo solamente tiene 46 años o 47 años pero yo con 47 años no sabía ni la décima parte de lo que él sabe os puedo hablar mucho de este sobrino mío y de otro sobrino que tengo precisamente y hay dos los dos son profesores en la en la muñeja han querido venir ahí para estar conmigo ellos son dos personas encantadoras que gustan del flamenco también su forma como todo aficionado como todas personas o generalmente como muchas personas andaluzas pero saben del valor que tiene el flamenco saben lo saben bien bien cierto lo saben como así hay muchísimas personas en Andalucía y fuera de Andalucía yo me he dado a ti difuso a mi bajo a mi dictabundo como éramos a hablar el adjetivo viéndome en Zamora el respeto tan grande la consideración tan hermosa y la educación tan maravillosa que tiene unas personas y fui a escucharme hablar del flamenco tuve en Zamora este ver el año pasado y allí se siente se hiere al flamenco de una manera no solamente muy intensa sino de una manera señorial para ello el flamenco no siendo suyo es como si lo fuera tratan que van allí bueno me hicieron una hasta una como se dice una recepción con la alberta de Zamora o no sé allí sobre la marcha y lo contento con eso yo o sea hicieron para no voy a contar para no aburrir pero me dio una gran alegría fue el trato el trato que le dan en Zamora en Ácera también donde estuve y en otros sitios al flamenco en el flamenco hay muchas personas en los zonas españolas en los zonas andaluzas en los zonas americanas italianas franceses de muchas naciones del mundo esto cuando llegan ahí se enamoran del flamenco y se dan a vivir ahí y se hacen andaluces o no o a más de 100 personas y muchas de ellas importantes bueno Pepe me gustaría hacer un aire de Granada ya estamos en Granada si te parece va a ser un toque libre decir toque libre en los flamencolos antes que lo van a compas los que llevan rodillo palmas estos son antes de compas antes de ritmo ole vamos toka bien Pepe vamos toka bien andá Pedro aráncate arráncate ¿eh? ¿alguien se atreve tiene el atrevimiento de andar venga venga oye bueno bueno Al aire cuando no van las cuerdas apresadas Por lo que llamamos cejillas Una cejilla es esto Esto sirve para aprisionar las cuerdas Del traste de la guitarra Y depende de cómo la presione Obtendrá algunos sonidos O obtendrá otros sonidos Olé, olé 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 Ni los rayos de la luna Ni un campo lleno o de flores rues Ni la más grande fortuna Ni un campo lleno o de flores rues Ni un campo lleno o de flores rues Ni un campo lleno o de flores rues Ahí tenéis A un valiente Un valiente Vuestro profesor es un valiente Yo jamás se me hubiera podido hacer esto A ver, más preguntas Más preguntas ¿Tú tienes hermanos? ¿Tú tienes hermanos? ¿Eh? ¿Tú tienes hermanos? ¿Los hermanos qué tienes? ¿Cuántos hermanos? ¿Hermanos tengo? Pues yo tenía seis hermanos Ahora tengo cuatro ¿Y ahora tienes? Ahora tengo nada más que cuatro Dos desgraciadamente Se marcharon ¿Y desde se dedican a los amigos también? Y a los amigos No se dedican a ninguno de ellos Pero a todos les gustan A todos les gustan A unos más Y a otros menos Pero a todos les gustan Bien, vamos a ir cerrando ¿Alguna preguntilla más? ¿Lo va a querer? Vuelve No pasa nada Tú tranquila Y ahí nos vamos a ir a la piscina Y ahí a piscina Prende tú tranquila Le dedico este fandango A Luis Le dedico este fandango Porque mereció lo tiene Medalla de Andalucía Aunque otro no quiere Como no hay nadie en la vía Ahora te veo en tallo uno Ahora te veo en tallo uno ¿Otra vez no? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas de nombre? Ariadna ¿Eh, María? Ariadna 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 Están cantando Lo mejor de un tontero Lo mejor de un tontero para el corredor para el corredor los fondanquitos de huevo obviar esto es un fondanquito de huevo vale yo no soy artista 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 ¡Viva Huelva! 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 ¡Viva Huelva!